Y con esa cara, ¿ha pasado algo? Ha pasado que ayer no pude hablar con ustedes después de que soltaran la bomba. ¿Qué bomba, hija? Se refiere a la noticia de su compromiso, cariño. ¿Usted cree? No he pegado ojo en toda la noche. Es normal. Yo también estaría emocionada. No, no, no. Es porque necesitaba hablar con ustedes y aclarar las cosas. Martina, hija, ¿qué cosas? ¿Podemos retomar esta conversación después de desayunar? Es que me muero de hambre. Sí, por Dios. Yo apenas cené anoche y con el estómago vacío difícilmente puedo pensar con cordura. Y con el estómago lleno tampoco. Eh, no hables así a tu madre. ¿Cómo quiere que le hable después de lo que me dijo anoche? ¿A lo de tu boda te refieres? Madre, no me pienso casar con don Antonio de Carvajal y Cifuente. ¿Pero qué dices, hija? Si es lo mejor que te podía pasar. Lo mejor que me podía pasar es casarme con un chico al que he visto dos veces en toda mi vida. Casarte con un grande de España e hijo de una de las mejores familias de este país. Y un desconocido para mí. Bueno, pues parece que eso no te importó cuando ibas besucándote con él por los rincones. Pero ¿cuántas veces me tengo que disculpar por eso? De verdad estoy harta de pedir perdón. Fue un beso. Un beso. En el fondo fue un golpe de suerte. Padre, no pienso, no pienso hipotecar mi vida por un beso sin importancia. ¿Hipotecas tu vida? Sí. Casarte con uno de los solteros más codiciados de este país, ¿te parece hipotecar tu vida? Vamos bien, tus mejores sueños imaginaste algo así. Es que son sus sueños, madre. No los míos. No me pienso casar con él. Tú vas a hacer lo que se te diga y punto. Como hacen todas las jóvenes de buenas familias de este país. ¿Está claro? ¡Suscríbete al canal!